De Gucci, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto alumbró? ¡María Cristina! ¡María Cristina de Bucci! ¿Quieres agradecerle? ¡Sí! ¿Estamos esperando, ¿no es cierto? ¡Sí! ¿Es el cumpleaños? ¡No! ¿Es el cumpleaños? ¡Sí! ¿Es el cumpleaños? ¡Sí! ¡No se les va a pasar! ¡Entonces, le hacemos a María Cristina de Bucci! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Más de gasto! ¡Más de gasto! ¡Más de gasto! ¡Más de gasto! Lo que más te pasa es que vamos a pasar con la cadena de Chiquillo, vamos a estar en paz y vamos a vestir a la mujer, porque cualquier muestra que viste de mujer no va a vestir conmigo. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué va a hacer? ¿No lo metes? ¡Vuelve a estar, hijo! ¡Vuelve a estar! ¡Sí! ¡Vuelve a estar! 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 ¡Gracias! 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 Oye, ustedes, mirá... Nosotros de verdad venimos a trabajar, el chico se molesta, por la fe de la música, no sé... nosotros venimos a trabajar... ¿Sabés que pasa? ¡Er, que pasa! ¡Gracias por ver el video!